Hola, los invito a ver este video con hermosos pasteles de la princesa Bella. Ideas de cómo hacer ese pastel para esa fiesta decoración bella. Miren qué hermoso. Un castillo. Un castillo rosa para alguien que le gusta bella pero no quiere dejar el rosa. Pues la princesa es amarilla, el outfit, pero el pastel con el toque rosita. Miren este sí es puro amarillo, están los quequitos. Miren qué belleza y elegancia. ¡Guau! Miren aquí la tiara. El pastel. Con la imagen de bella. Hoy cinco meses es baby bella. Con las clásicas flores rojas de la princesa Bella. Miren dos añitos. Bella, mariposas, una rosa. Miren qué bonita. El número dos de los añitos. ¡Ay, qué divino este pastel! Miren el vestido. Como que salió del pastel de lo impresionante que está. ¡Ay, qué belleza! Este más sencillo, como con un portarretratos de bella y la corona de su princesa bella. Este elegante también está lindo. Diferentes. Miren, es muy parecido al anterior pero con diferente foto. Como pueden ver. ¡Ay, pero todos están divinos! ¿Cuál es tu favorito? ¿Acaso ya lo tienes? Miren, es de flores rojas. Tiara. ¡Qué belleza! Este es un amarillo más bajito. ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, aquí todos en babies! Miren la princesa y sus demás personajes. ¿Qué tal? Acá también de bebés. Seis añitos. Miren, el vestido también se sale del pastel. Espero les gusten mucho estos diferentes y hermosos pasteles de bella. ¡Gracias! ¡Gracias!